Paco Paco Está con mi soldado de plomo Hace tiempo que no me habla Solo sueña con el mar Y tiene la mirada Distraída de la gente Que parece que está a punto de llorar Él repite que hay que enseñarle, que puede aprenderlo como cualquier chaval Y a ver como le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar Corazón, corazón de plomo, ¿cómo quieres aprender a nadar? Si los niños caminaran el suelo, ven al sueño de tu vuelo sobre el mar Corazón, corazón de plomo, ¿cómo quieres aprender a nadar? Si lo intentas sin saber lo que haces, hay que tener que vas a naufragar Corazón, corazón de plomo, hay que tener que vas a naufragar Corazón, corazón de plomo, ¿cómo quieres aprender a nadar? Si los niños caminaran el suelo, ven al sueño de tu vuelo sobre el mar Corazón, corazón de plomo, ¿cómo quieres aprender a nadar?